hola a todos bienvenidos a otro blog de mi canal estoy de viaje familiar aquí en granada y por poco se me ha olvidado pues grabarlos por la mañana o sea se me ha olvidado grabados por la mañana pero pues voy a grabarlos ahora por la tarde estamos subiendo por el albaicín que vamos con un mapita y bueno os voy a dejar vídeos de recopilación que he hecho esta mañana porque hemos visitado la catedral y ya está así que pues eso os voy a enseñando hace un montón de calor y vamos ya sudando pero estamos subiendo hacia no sé no sé estamos yendo la verdad pero bueno y ¡Gracias! Lo que habéis visto antes era un grupo de una parroquia ahí Que lo estaban montando ahí, un ambientazo Y pues eso, ahora vamos a ir a Sacromonte y os voy enseñando Bueno, eso, llevamos andado mucho rato la verdad Estamos ahora por el barrio del Albaicín Que es bastante bonito y es como un barrio típico de Granada Y pues eso, que os voy a seguir enseñando Que hace mucho calor, pero mucho, mucho calor Bueno, todo esto es Sacromonte Y allí está la Alhambra de Granada Y ya está, un poco más, todo monte Este es mi outfit de hoy Bueno, ahí Es que no se veía, los pantalones Esta es la cueva que sale en los Yusikin Mira, qué fuerte Queremos entrar, pero no sé Estamos luchando a ver si vamos a ir un día a la cueva de la Rocío Que os la he enseñado antes O no O... Movidas, la verdad Ya veremos A ver Bueno, ahora ya estamos en el Paseo de los Tristes Y pues eso, estamos al lado del río Ahí está la Alhambra Ahora Voy a proceder a comprarme un vestido en un puesto de estos que encuentre Pues porque se me antojó un vestido hace ya bastante Y no lo he encontrado por ningún lado Y lo encontré en una tienda donde veraneo Pero no me gustó los colores Así que lo he encontrado por aquí por Granada En varios puestos Entonces voy a ver si encuentro ahora sí que sí Alguno que me guste Y me lo compraré Porque quiero ponérmelo para cuando vaya a visitar Alhambra Que no os voy a poner solo el vídeo de este día Sino os voy a poner a lo mejor clips de otros días De cosas guays que haga Y ya está Porque grabar una semana en Granada era un poco coñazo Y muy difícil para mí Porque tampoco iba a disfrutar mucho del viaje Si iba a estar perdiendo todo el rato de grabar Así que... Pues nada Bueno, pues aquí ha acabado el día de hoy No os he grabado nada más ya por la noche Porque pues Es que hemos subido pues El baicín para arriba Y hemos estado por ahí pues En una terraza Cenando y demás He encontrado el vestido que yo quería En un color que me ha gustado bastante Así que pues ya os lo enseñaré cuando me lo ponga Que no voy a cerrar el vídeo aquí Lo siguiente que vais a ver va a ser yo creo que el sábado cuando vaya a Alhambra Porque mañana no voy a grabar nada El viernes tampoco Entonces ya grabaré el sábado Así que no lo voy a despedir aquí Lo siguiente que vais a ver pues va a ser el sábado Hoy es miércoles Pues eso Así que nada Nos vemos el sábado por la mañana Buenos días Hoy ya es sábado Como os dije os iba a grabar hoy sábado porque hoy vamos a ver la Alhambra No es nuestro último día como tal Nuestro último día como tal fue ayer Hoy solo vamos a estar por la mañana en Granada y a la hora de la comida Y por la tarde ya nos vamos Así que pues eso que os voy a grabar un poco la Alhambra Y lo que vayamos a hacer Y ya está Así que os voy a enseñar mi outfit Bueno os voy a enseñar mi outfit yo así un poco ya casero Llevo pues las joyas estas de arena roja El reloj de Milner Luego llevo dos pulseras Una de España y otra de aquí de Granada Y luego llevo la mascarilla Y el vestido que es de una tienda de aquí de Granada Que pues las que vas paseando Vas callejeando por el barrio de Albaicín Y hay un montón pues ahí Es precioso Luego os lo enseño mejor Pero vamos que es precioso Y la espalda es a la aire libre Que bueno a ver si ahora mi hermana me ayuda Y os puedo grabar así el vestido entero Y si voy con las Converse Así que eso Luego os enseño bien el vestido Y voy con el bolso cordido blanco de Stradivarius Así que este es El vestido Así Ahora mismo mucho no os puedo hablar Porque llevamos ya como tres horas Viendo la Alhambra Así que os hablaré cuando termine la visita Pero aquí llevamos un montón Yo no sé cuánto quedará ya Bueno la visita ya ha acabado oficialmente Estamos ahora en la torre más alta de la Alhambra Es una campana que se toca tres veces Para conseguir novio Para casarte con él y para ser feliz Así que el vídeo ya Así que el vídeo ya como que casi que va a acabar aquí Lo despediré más tarde Os grabaré más unos clips y poco más Pero vamos que hace un montón de calor Y pues eso Hace mucho calor y estamos ya muy cansados Llevamos como tres horas O más Aquí más Bueno estas son las vistas Que todo eso será el Baicín Luego si eso En el vídeo Igualmente os dejaré clips Que he grabado durante toda la visita Y poco más Es que Se me había olvidado grabar Pero vamos Es que esto es grandísimo Tiene un montón de cosas Y pues eso Que me ha parecido muy bonito Y además Espero volver Bueno espero volver No voy a volver Y pues cuando vuelva Pues será acompañada 100% En plan alguna amiga O lo que sea Bueno Como podéis estar viendo Ya me he hecho esto Me lo cojo con una pinza O sea Malamente Ay Ya nos vamos a coger el coche Hace mucho calor ya Vais a tener Dos reels de granada Bueno Uno de granada Y otro de alhambra solo Y luego os voy a contar más Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya estamos fuera del recinto Y vamos hacia el parking Y Cuando llegue A donde estamos Pues durmiendo y demás Ya despido el vídeo Y ya Bueno pues Este vídeo ya Ya finalizo Ya no hay nada más Que enseñaros Ni nada Porque ya lo único Que voy a hacer Va a ser Pues terminar de hacer La maleta Que en verdad Estaba hecha Pero tengo que meter Algunas cosas El pijama y demás Y cambiarme Y echarme la asistecita Ahora Así que Nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues dale like Suscríbete Comenta pues si te ha gustado Y lo que queráis Podéis comentar la verdad Así que Podéis seguirme también En mis redes sociales En Instagram Que por ahí estoy Todos los días Y también por TikTok Que estoy ahora Haciendo videítos Y demás Así que Nada Nos vemos el domingo que viene Adiós 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 Gracias por ver el video.